Son medio centenar de personas que están disfrutando desde el mes de noviembre y diciembre este taller de desinformación. Los próximos meses irán cambiando para poder adaptarlos. No es nada fijo, no es nada permanente. Siempre se trata de dar el mejor servicio a los abuelos. Un supuesto social de 65,4 millones de euros que destina a ayuda y comedor a domicilio la cifra récord de 3,2 millones de euros. El futuro crítico es el futuro. En fin, nos preocupa el futuro de la ciudad que es una institución política. Que más allá de buenas palabras, la accesibilidad universal sea una realidad en el edificio principal de esta institución. Poner en valor el Estado y la situación actual del sector. Un sector muy importante para nuestro municipio. Es necesario que se mantengan siempre por encima los principios de igualdad y solidaridad entre las distintas comunidades autónomas. Que se cuente de verdad con los grupos políticos a la hora de negociar los presupuestos y no se aplique el rodillo de una mayoría absoluta. Que se van a intervenir las pastoras que se encuentran entre este inmueble y la zona asarinada. Y también en la zona de espacimiento entre la iglesia y el pastor de Santa María de la Cabeza. ¡Gracias!